Gracias a Dios, estamos contentos por recibir ese proyecto, pues la verdad, pues hace tiempo que la carretera estaba mal hecha, pero ahorita gracias a Dios quedó bonito. Les quiero decir a don al señor alcalde, pues les agradecemos el apoyo, pues gracias a Dios, él nos brindó ese proyecto, pues y también el personal de la MUNI, pues les agradecemos también a las personas que nos apoyaron. Y también los aquí de la comunidad, pues están contentos, pues gracias a Dios. Sí, gracias por el señor alcalde municipal, Efraín Oliva Muralles, nos ha beneficiado con la reparación de la calle y eso nos trae mucho beneficio a un acceso muy rápido, ya que si no tenemos una carretera buena, pues los enfermos se mueren o suceden cosas más graves, pero gracias a Dios el señor alcalde nos ha apoyado en ese sentido y gracias a Dios que le iluminó la mente para que saque adelante a la comunidad de Timash. Cuando el alcalde los apoya, pues ellos sienten el amor, lo que ven de que en realidad es aceptable la solicitud que fueron a dejar en la MUNI. Esta mañana o tarde ya, vamos a hacer entrega de este tramo de carretera para que sirva a los vecinos de Timash y también para todos, ya que las carreteras no tienen dueño, ahí pasamos todos, algunos más, otros menos, pero sirve. Esperamos en Dios también que la cuiden, cuando empiezan a hacerse un ojito, pues hay que echarle piedras para que no se haga más grande y no tengamos problemas para que los vehículos entren, ya que al haber un buen camino, hay más facilidad de poder sacar un enfermo, sacar productos y también que entren vehículos de diferentes lugares, porque si hay un buen camino, hasta vienen a pagar mejor el producto que ustedes producen. Así es que en nombre de Dios y de todos, declaro entregada este tramo de carretera para vecinos de Timash. Gracias. Gracias.